Discutimos ahora diversos criterios de clasificación de modelos matemáticos. Si atendemos al diagrama de bloques esquemático de la figura, vemos que un modelo queda caracterizado por cómo responde a unas entradas , modificando sus variables internas , y produciendo una determinada salida . Utilizando este diagrama de bloques, podemos explicar mejor las posibles clasificaciones de un modelo. Determinista frente a probabilístico o estocástico, dinámico frente a estático, discreto frente a continuo. Estas tres clasificaciones no son excluyentes, de modo que podemos hablar de un modelo que sea a la vez determinista, dinámico y continuo, por ejemplo. La primera de estas clasificaciones, pues, distingue entre modelos deterministas y probabilísticos o estocásticos. Un modelo es determinista si las mismas entradas producen siempre el mismo estado y las mismas salidas. En otras palabras, el azar no juega ningún papel en el modelo. Así, por ejemplo, la mayoría de los modelos de la mecánica clásica, una rama de la física, son deterministas. El movimiento de un oscilador armónico simple, un muelle sujeto a la ley de Hooke, es un modelo determinista. Un modelo es probabilístico o estocástico si, por el contrario, el azar interviene en el modelo, de modo que una misma entrada puede producir diversos estados y salidas de manera impredecible, pero con probabilidades que sí son predecibles. Por ejemplo, podemos simular las colas que se forman en un mostrador de una oficina utilizando una variable estocástica que indique el número, aleatorio, de clientes que entran en la oficina por minuto, y luego usando un algoritmo que use el tiempo de atención que se da a cada cliente, que también puede ser estocástico. La segunda de nuestras clasificaciones distingue entre modelos dinámicos frente a estáticos. El modelo es dinámico si el tiempo es una entrada del sistema que causa efecto en el mismo. Es decir, los valores internos del modelo cambian con el tiempo. Ejemplo, los modelos de poblaciones o de la dinámica, parte de la mecánica que estudia el movimiento, suelen ser dinámicos. El modelo es estático si el tiempo no influye en el mismo. La distribución de tensiones y deformaciones en la estructura de un puente constituye un ejemplo de modelo estático, o un análisis de datos mediante una curva, que cambia solo cuando cambiamos el valor de un parámetro. No debemos confundir un modelo estático con un modelo inmutable. El estado del sistema modelizado puede cambiar por intervención del usuario en momentos determinados. distintos. También discretos, por cierto. Finalmente, la tercera distinción que hacemos, y la que nos resulta más interesante desde un punto de vista técnico, es entre un modelo discreto frente a otro continuo. El modelo es discreto si solo nos interesa conocer los valores de salida en un conjunto discreto, es decir, de cardinal finito o numerable, de instantes del tiempo, o de alguna otra de las variables independientes. Por ejemplo, si queremos conocer la cantidad de lluvia prevista en la ciudad para hoy, mañana, pasado mañana, etc. Los modelos discretos dinámicos suelen estar basados en ecuaciones en diferencias. Por otra parte, el modelo es continuo si queremos conocer los valores de salida en todos los instantes de un intervalo de tiempo u otra variable. Por ejemplo, si queremos conocer la temperatura de nuestra habitación en todo momento desde ahora hasta la hora siguiente. Los modelos dinámicos continuos suelen estar basados en ecuaciones diferenciales, tanto como ordinarias como en derivadas parciales. Aunque también pueden conocerse por soluciones analíticas, es decir, funciones dadas y conocidas. Son ejemplos de modelos continuos el modelo del oscilador armónico simple y el movimiento de los planetas en el sistema tolemaico. Esta última clasificación, discreto versus continuo, nos resulta especialmente interesante porque tiene gran importancia en el momento de la creación de una simulación por computadora del modelo. De hecho, los restantes módulos del curso se destinan dos a estudiar modelos discretos y los otros dos a diversos modelos continuos. Utilizaremos ejemplos puros de una u otra clase para ilustrar la construcción de simulaciones de estos tipos. Pero debemos tener en cuenta que también pueden formularse modelos que sean una mezcla de ambos. modelos. Por ejemplo, si echo un cubo de agua a la bañera hoy, otro mañana y pasado quito el tapón, la cantidad de agua en la bañera a lo largo de estos días puede modelizarse de manera discreta hasta el momento que quito el tapón y de manera continua a partir de ese instante. Aunque alternativamente, otra forma de modelizar este proceso, que respeta nuestra clasificación, sería usar dos submodelos diferentes para cada una de las fases del problema. Por otra parte, hay que hacer notar que, en última instancia, todos los modelos que pueden implementarse en una computadora digital han de ser necesariamente discretos. Es algo que me sorprenda a usted mucho, tanto su computadora como la mía son digitales, lo que implica que la propia computadora cuenta solamente con un número finito de estados posibles. Así que es imposible introducir u obtener de ella los valores de cualquier magnitud en todos los instantes de un intervalo de tiempo. Por ello, si el modelo es en su origen continuo, se recurre habitualmente a un proceso de discretización, que consiste en aproximar el modelo continuo por uno discreto en ciertos valores del tiempo o de otras variables, normalmente equidistantes. El cómo realizar esta aproximación, por ejemplo para ecuaciones diferenciales, entra dentro del campo del cálculo numérico. El cómo realizar esta aproximación, el proceso de la redundancia, el movimiento de la palabra, el proceso de la redundancia, El tiempo principal de la demostración.